¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Hay 10 grados en la zona sur de la ciudad de Monterrey. Estamos iniciando hoy domingo este telediario para todos ustedes desde este momento y hasta las 10 de la mañana. Mario Castillo, Priscila Cantú, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos, qué bueno que estén con nosotros. Buenos días a todos. ¿Cómo ha amanecido? Domingo 19 de febrero. Día el soldado. Día el soldado. Felicidades a todos. Hoy no costó tanto como ayer porque no hace tanto, tanto frío. ¿Tanto? ¿Cuántos grados? 10. 10. Ayer estamos a 6. Y va a estar muy agradable hoy. Va a estar agradable. El ambiente muy seco, pero ¿qué tal la semana? Hubo muchos incendios ayer. Muchos incendios. Vamos a darle cuenta de varios incendios que hubo justamente por el ambiente muy seco, ¿verdad? Sí. Eso propicia. Y mucho aire también. Y mucho aire. Esas condiciones propicias. Las alergias. Pues tú eres de los alérgicos, ¿verdad? Fíjate que se ha portado bien conmigo el medio ambiente en estos días, sí. Digo, me he estado tomando el medicamento, evidentemente, pero... Benévolo, benévolo. Porque para muchos sí ha sido muy complicado porque sí ha estado muy seco. Sí. Y se siente, lo resiento yo mucho, por ejemplo, en la nariz, en los ojos, en los labios. En los labios se reseca mucho. Yo siempre cargo mi... Tu chap, tu... ¿Por qué rojo? No, pues sí me lo regalaron. Ni pinta. Ni yo sé, nada más para... Pero siempre lo traes, ¿verdad? Siempre lo traes. Siempre lo traes. No, pues es la falta de uso también. Ay, la, 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 la. Ay, la, la, la. Está reñar, Karina. Oiga, ya sé. Está dormida ahorita, no, bueno. No, hoy se despertó. Hoy se despertó. Hoy se despertó. Era una bromita. Digo, no sé si siga despierta, pero hoy sí se despertó. Era una bromita. 81-88-86-688 es la línea directa de Telediario para que se pongan en contacto con nosotros también a través del WhatsApp. Sí, por supuesto. 81-23-52-2020 para que usted nos haga llegar fotografías, videos, todos sus reportes a través de la mesa de asignación. Son canalizados todos ellos. Algunos también, pues usted vea a nuestros compañeros reporteros que llegan por ahí con ustedes para darle seguimiento a cada una de las noticias que ustedes nos dan a conocer, ¿no? Así es. Pues mándenos también a todos sus festejados del día de hoy o de lo largo de la semana. ¿Se va a Barbacoa el día de hoy? Barbacoa, por supuesto. Barbacha. Porque es domingo de Barbacha. Barbachita. Barbachita hasta la puerta de su casa. ¿Qué más puede pedir el día de hoy? Sí. Nada. Participe aquí en... No, no es cierto. Ya iba a decir que en WhatsApp. No. Mande un correo a telediario arroba multimedios punto com. Ahí poner alguna copia de su INE o de su CURP, de algo que traiga la fecha de nacimiento. Y desde luego teléfono y dirección para que se pongan en contacto con usted en caso de que resulten ganadores. Y ahí va Alberto Santos y May Nevares a cantar las mañanitas, a llevar la Barbacoa para que al mar. Ah, por eso digo yo, por eso digo yo que Alberto no, que está Uriel Reina. Hoy viene Uriel. También está ahí todo el show también. Oye, Uriel también canta, nada más para saber. Sí, sí canta. Ah, bueno. Sí canta el show. Si no les llevamos aquí al tenor. Ahí entre Andrea Bocelli y Mario se dan un tirito. Oigan, pongan una historia de por qué quieren festejar con telediario. Porque quieren recibir la barbacha ahí en su casa para convencer al equipo de, en este caso de Uriel. Que también es de los suyos. Es duro. Muy bien. Son las seis con cinco minutos y ya sin más ni más, comenzamos con información. Un hombre fue atacado a balazos por personas a bordo de una motocicleta en Monterrey. El ataque se dio en la calle Jordán, en su cruce con la avenida Colón, en la colonia Mitras. La víctima fue identificada como Marco Antonio, de 34 años, quien se encontraba al interior de su cuarto de cartón, en el mencionado cruce, cuando al menos dos personas a bordo de una motocicleta comenzaron a dispararle. El hombre resultó con heridas en el hombro derecho, tórax y en el brazo izquierdo, por lo que fue trasladado al hospital universitario. Protección Civil de Nuevo León dio a conocer que en el cuarto día de combate, los incendios forestales en el municipio de García fueron controlados en su totalidad. El siniestro registrado en los ejidos Rinconada y Candelaria afectaron un total de 900 hectáreas en zona semidesértica. Consumió matorral bajo y mediano, lechuguilla, palmilla, sotol y gobernadora. Participaron en las labores más de 175 elementos, así como dos helicópteros de distintas corporaciones. Y brigadas de dependencias municipales, estatales y federales. Sí, este restaurante que recién cerró la pandemia, emblemático, un clásico de nuestra ciudad, que nos dolió mucho que cerrara para quienes crecimos yendo a este restaurante, y ahora, bueno, pues se incendia, ¿no? Sí, desobstrualmente. Hay en Gonzalitos, en los urgentes. Que también el viernes pasó temprano con otro local que está acá por Juárez y Ocampo. Y Ocampo. ¿No? Que también está abandonado. Que también está abandonado. Entonces, el ambiente muy seco, hay que tener mucho cuidado con las colillas de cigarro, por ejemplo. Sí, con todo lo que... En los cortocircuitos, pues también eso influye, pero todo lo que es flamable, ¿verdad? Sí. Muy rápido. Mucho cuidado. Son las seis con diecisiete y diez grados. Esto apenas está comenzando, así es que quédese en sintonía de Telediario a través de Canal 6, a través de redes sociales, y para quien va a salir, bueno, pues que nos escuche el radio. Por supuesto, ciento uno punto tres de FM, doce ochenta de AM, para que también esté en sintonía con nosotros. Mucha gente que va llegando también. Le mandamos muchos saludos. Pero quizás desayunando algo antes de dormirse. Sí, hace un ratito. Regresamos. En el municipio de Monterrey, habitantes de la colonia Obispado, denuncian una fuga de aguas negras que lleva entre cuatro y seis meses brotando en la calle Loma Larga. Si bien se puede observar agua cristalina, su origen es el drenaje, por lo que es señalado como foco de insalubridad. Frente al sitio hay una casa de reposo y los adultos mayores que viven ahí tienen que soportar los malos olores, por lo que pidieron que alguna autoridad interceda de manera pronta para solucionar este problema. Ya nos están llegando muchos mensajes al ochenta y uno ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta seis seis ocho ocho. Básicamente son felicitaciones. De una vez al ratito. Bueno, pues temprano, vamos a respetar que se espera. Bueno, pero mira, es que Jesús Ángel Martínez y María Beatriz Torres Llanas están cumpliendo hoy cincuenta y un años de casado. ¡Wow! Cincuenta y un años. Dos hijos y cinco nietos. Jesús y María. Ya están despiertos porque si no, no nos hubieran avisado, ¿verdad? No, pues claro que se merecen la felicitación y temprano porque ellos se levantaron temprano. Y dicen que como si fueran cinco minutos. Así. Bajo el agua. Bajo el agua. No se crean. Que pasen recomendaciones, ¿no? Que nos digan cómo le hacen. Una que apenas lleva seis años. Sí. Te falta mucho. Y ya se sienten con... Ah, no, no. No te voy a decir nada. No le digas. No te voy a decir nada. Doña Betty, díganos, díganos. Y Jesús Ángel. Sí. Dicen por ahí que... ¿Algún consejo? Pues dicen por ahí los que saben, ¿verdad? Que pues todo tiene que ver con... Cuando hay amor, todo se puede arreglar. Y comunicación, porque si no, se acaba todo. Porque todo tiene que ver el respeto, la comunicación. Todo, sí, 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 porque es complicado. Pero después de una vez que nos digan. Y hoy... Dicen, fíjense para Doña Betty y Jesús Ángel. 51 años de casada. Muchas gracias. Oye, este, había una pareja que van a celebrar su aniversario. Y entonces el señor ya muy mayor le decía, mi amor, ¿qué vas a pedir? Mi vida, ¿qué quieres? Y el mesero, oye, muy sorprendido de que tantos años y le hablara con tanto cariño. Este, mi reina santa y hermosa princesa y cosas así. Y entonces se acerca y dijo, oiga, pásenme el dato. ¿Cómo le hace para hablarle con tanto cariño? Después de tantos años de casado. Dijo, no, es que ya se me va la memoria y no me acuerdo cómo se llama. Ah, qué chiste tan malo. Vamos a una pausa. Iván, te faltó. Sí. No, falta que Raúl me diga que qué buen rebanes. Son las 6 con 36. Bueno, pues yo para que doña Betty y don Jesús Ángel se rían. Y sigan con esa llama encendida. Y sigan con la llama encendida. 6.36, vámonos a la pausa. Reventa. Ojalá que podamos apoyar al pequeño Fernando. Ayer nos enterneció mucho su historia y su sonrisa. Se veía muy contento por este cumpleaños pasado donde ya dijo su mamá. Ya llevaron pizza, llegaron los policías, que era lo que él más quería. Claro, estaba muy emocionado y hay que apoyarlo a que reciba sus tratamientos y poderlo ver algún día siendo policía, como él quiere ser. Por supuesto. Oye, y algo importante, ya escuchó usted lo que decía Leida, nuestra compañera, lo que decía la señora. Vendió ella su refrigerador y su estufa para poder costear, evidentemente, los tratamientos. Entonces, si usted puede, pues si tiene por ahí cambio de estufa o cambio de refri, pues una muy buena opción también sería poderle donar a la señora Ana Laura, pues estos enseres que son muy importantes para ella, para su familia. Y también, a lo mejor, si no puede donar en efectivo, en dinero, pues puede donar estas latitas o polvitos del que ven en Shure, pues, pediátrico que necesita Fernando. Sí. Habrá gente que a lo mejor dice, sabes que yo a lo mejor tengo forma de llevarle una caja de estos, este, en Shure, bueno, pues, todo se va a aceptar. Sí, porque son, son, son caros. Son caros. Y son 80 pesos cada la tita. Y son cuatro. Son cuatro diarios. Diarios. Así es. Y decía también la señora Ana Laura que ropa. ¿Por qué? Porque ella va y la vende. Ella va y la vende en un mercado. Entonces, hay muchas maneras de apoyar al pequeño Fernando Barrón Olivares. Ahí está en pantalla, 8110-130218 es el teléfono de la señora. El número de cuenta es 4910-8970-8638-4351 del Banco HSBC. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, pero ya está aquí el señor de los deportes. Con todo lo que sucedió ayer. Aquí y en Guadalajara. Exacto. Luego estamos. Y es que ya, ya empezaron los carnavales, empezan la cuaresma. Es justamente durante la cuaresma que ya arranca, bueno, arrancaron el día 16 dos carnavales y se marca ya el miércoles de ceniza, el próximo miércoles. Sí, ya. Ya, rapidísimo. Se nos va en la vida. Sí. Y bueno, vamos a ver como cada semana las imágenes más impactantes, ¿verdad? Claro. Lista, Lidia Mónica Orozco. Adelante. Oiga, ¿cómo? No, ¿cómo vieron? Qué bárbaros, ¿eh? Bien, que son para mover la cinturita. Esta canción la bailan en un festival en la primaria. ¿En la primaria? Yo ya estaba bien mayor. Con esa canción, claro. Ya voy a decir que sí. Eso no hace mucho. No, pues sí, en la primaria. Sí. Qué cosa. Que, ¿qué? Ocho años. No, unos diez. Diez años. Sí. Sí. Que fue como en cuarto o en quinto. Oiga, qué bonito amanecer. Ya vieron las imágenes de Oscar Soltero con esta música. El Mambo No. 5, que se puso muy de moda porque está basado, obviamente, en el Mambo de Pérez Prado. Pero le dio, este, Lu, que se llama, ¿me pueden decir? ¿El nombre del que canta esa? El nombre del que canta. Lu Vega. Lu Vega. Lu Vega. Miren, además, ahí está un regalo de parte de la naturaleza, de Dios, del universo, pero del dron de Oscar Soltero para ustedes el día de hoy. Y que no perdamos la capacidad de asombro, que no perdamos esa capacidad de admirar nuestra ciudad, de quererla, de amarla. Este cerro de la silla que es tan increíble. Es espectacular. Es espectacular. Y ahí está saliendo el solecito por atrás, por el oriente. Parece una pintura, ¿verdad? Parece una pintura. ¿Sabes qué? Desde que estoy aquí en este noticiero contigo, Maru, me asombro más de los cerros. Ay, qué bonito. La verdad, ¿eh? Por lo que dicen. Sí. Claro. Porque es una señora ya. No, porque antes como que los daba por hecho de que ahí estaban, ¿no? Y como que ahora sí salgo y los veo y digo, sí, es cierto. Tú que si no los vea todos los días, a lo mejor los extrañaría. Claro. Y es que, ¿sabes? Porque como ya viviste fuera tú, ¿verdad? Yo viví fuera, 10 años de esta ciudad. Y una de las cosas que más extrañaba, obviamente, era el cerro de la silla. O sea, Javi no va al cerro. Javi se fue conmigo. Ah, ¿verdad? Oye, no, y mi mamá también. O sea, no, no, no. ¿Y nosotros? No, nos conocía. Oye, pero mira, es que ese cerro tiene una forma tan particular, tan peculiar, que por eso es tan famoso. Sí. Entonces, qué bueno que lo estamos viendo. Y gracias por la canción de Buenos Días. Buenos días a todos ustedes. Siete con seis minutos. Está frito todavía, pero al rato ya dijo Jackie, 27 grados. Vamos a estar muy a gusto, que sea un domingo familiar, que sea un domingo de mucho provecho y de descanso para mucha gente, ¿verdad? Sí, muchas personas. O salir a pasear con la familia. Salir a pasear. Muchos lo aprovechan. Lo que usted decida hacer, pero que sea de bien, que sea de bien para usted. 81, 88, 86, 6, 8, 8, 8, estamos recibiendo directamente en las tabletas sus llamadas, porque usted llama, es una línea convencional, así marca. Cuando marca se oye así, ¿verdad? Así. Así. Ok. Y entonces le contestan en el call center y ahí nos mandan todo el... Sí. Y aquí los leemos. También. A veces. Y a través de WhatsApp, 81, 23. Es que aquí no se ve, en esta tableta no se ve. 81, 23, 52, 20, 20, también está apareciendo aquí en el escritorio para que se comunique con nosotros y ahí ya nos puede hacer llegar fotografías, videos, textos más extensos. Así es, con reportes o felicitaciones también que ya nos han estado llegando. Ahí es donde mandan la felicitación acompañado de alguna foto, si quiere que lo mencionemos aquí en Telediario. Si no quiere que lo mencionemos, puede nada más inscribirse al kit cumpleañero, ¿qué le parece? Si usted estuvo cumpliendo años a lo largo de la semana o el día de hoy, se puede ganar barbacoa y pastelito, ¿verdad? Claro, del 13, del lunes 13 al 19, para que participe a través de correo electrónico. Así es, telediario arroba multimedios punto com y poner ahí alguna fotografía del INE, del CURP, de algo que traiga su fecha de nacimiento junto con teléfono y dirección para que se comuniquen con usted. Muy bien, tenemos mucha información, han sido días difíciles y aquí le vamos a compartir todas las noticias. Seguimos con más.